Si hay un ataque terrorista en Estados Unidos, el mejor lugar no es Manhattan para producir un tsunami hacia Nueva York, sino es que la bomba la tiren en el volcán de Yelostum. La boca del volcán de Yelostum es más grande que la ciudad de Salto. Y es el volcán más grande del mundo. Y abajo es una enorme caldera de magma y de fuego. Si los terroristas quisieran hacerle el daño más grande a Estados Unidos, tirarían una bomba atómica en ese lugar, en Yelostum, y activaría el volcán, que destruiría literalmente a Estados Unidos. Ahora, miren lo que Obama habla. Él está bien, bien desesperado. Solo déjalo correr, mi amor. Obama proclama el mes de septiembre de 2016 como mes nacional de preparación para catástrofe global. Antes de empezar, quiero... El mes de septiembre... Ponle un poquito más atrás lo que dijo. A ver... Obama proclama el mes de septiembre de 2016 como mes nacional de preparación para catástrofe global. Antes de empezar... Ahí, el mes de septiembre. Pero él firmó, entre el 25 y ahora el 30, declaro el día 30 para que todos pongan en práctica ¿Qué harían ustedes en el caso de una gran catástrofe? Ahora, ¿por qué queremos hablar de esto, Iglesia? Estados Unidos es una nación que se apartó de Dios. Hace mucho rato. Sacaron la palabra de Dios de las escuelas y aparecieron los revólveres en la escuela, las drogas en la escuela. Del Congreso sacaron los diez mandamientos y hasta se atrevieron a poner una estatua de Satanás en el Congreso. Evitan que los evangélicos prediquen por las calles, pero no evitan que hagan. En la ciudad de Salem, el templo satánico más grande del mundo. No quieren que se oren las escuelas, pero sí en las escuelas se está enseñando sobre Satanás a los niños. Le están dando libritos para que aprendan sobre Satanás. Entonces, eso Dios lo ve. Ellos tomaron el arco iris, que es el arco que está detrás del trono del Señor, y lo pusieron como un emblema de los homosexuales. Y ellos están haciendo, aprobaron el aborto, y están haciendo que las iglesias subvencionen el aborto de la gente que se quiera abortar, que las iglesias casen a los homosexuales y no los pastores van a ir presos. Y están haciendo cosas bien chanchas. Y ese clamor está llegando delante de Dios. Ahora viene la apretura y no saben por qué lado se les va a apretar. Solamente este fin de semana, estos días de esta semana, en tres días, en la falla de San Andrés, hubieron más de 200 temblores. Por eso, Obama se fue urgente al FEMA para hablar. Obama proclama el mes de septiembre de 2016 como mes nacional de preparación para catástrofe global. Antes de empezar, quiero dejar muy claro que la información que expongo en este vídeo fue tomada de la página oficial de la Casa Blanca. Lo veis y sacáis vuestras propias conclusiones. Os aconsejo analizar los acontecimientos actuales en el mundo en su conjunto ya que la historia nos afectará a todos y cada uno, independientemente del lugar en el que residimos. Otra noticia preocupante. Os recuerdo que hace muy poquitos días se acabó la reunión de G20. Mirad mi último vídeo sobre el volcán de Yellowstone. 31 de agosto de 2016. En el sitio web oficial de la Casa Blanca se publicó un llamamiento del presidente estadounidense, Barack Obama, en el que anunció que el mes de septiembre de 2016 tiene que ser el mes de preparativos para una catástrofe global. Este anuncio ha provocado una reacción mixta en la población estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses creen que el presidente con este anuncio ha decidido preparar a la población para esta catástrofe mundial, sin causar pánico. Por otra parte, recientemente la canciller alemana, Angela Merkel, también ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para tener un suministro de emergencia de alimentos y agua. Aquí os dejo traducido el texto completo. Lo podéis leer en original en la página web oficial de la Casa Blanca. Después de escuchar decirme si este llamamiento es de lo más normal y de que está todo en orden en nuestro maravilloso mundo. Llamamiento a la población mexicana. Presidente Barack Obama. 31 de agosto de 2016. Los norteamericanos hemos sido puestos a prueba desde los primeros días de nuestra historia, pero año tras año, a pesar de las dificultades, vamos a ir hasta el final y seguir adelante. 15 años después de los ataques desde el 11 de septiembre, pensamos en nuestro poder cuando algo nos amenaza. Hoy en día, cuando el pueblo de Louisiana está de luto por la pérdida de seres queridos y se enfrentan a los enormes daños causados por las inundaciones de proporciones históricas, recordamos que es lo que los americanos hacemos en tiempos como estos, vemos el poder del amor y de la comunión entre los vecinos que van a ayudarse mutuamente en condiciones extremadamente difíciles. Prepararse para los retos del mañana es nuestra tarea común y cuando nos enfrentamos a una crisis o desastre, debemos hacer todo lo posible para estar listos. En el mes nacional de preparación, que hacen hincapié en la importancia de preparar a nosotros mismos y nuestras comunidades para ser sostenibles en términos de cualquier situación de emergencia que podemos encontrar. Mientras que mi administración sigue haciendo todo lo posible para mantener seguro al pueblo estadounidense, el deber de todo ciudadano es de la forma en que mejor puede prepararse para las emergencias. Ya sea en forma de desastres naturales como huracanes y terremotos o males terribles como el terrorismo, el peligro puede surgir en lugares inesperados y en cualquier momento. Afortunadamente, hay muchas cosas que los individuos, las familias y las comunidades pueden hacer para mejorar su preparación. Insto a todos los estadounidenses a tomar medidas activas para prepararse para cualquier situación que pueda surgir. estén preparados para una alerta de emergencia, comprueben el documento de seguro de valor, crean un plan de comunicación de emergencia y evacuación y tengan un kit completamente equipado e intocable de reserva de emergencia para sobrevivir en caso de una catástrofe global. E insto a la comunidad de negocios que preparen a su personal desarrollar un plan para asegurar la continuidad del negocio, así como participar en la planificación de la comunidad para asegurar que nuestras comunidades y el sector privado seguirían siendo fuertes en caso de una emergencia. Para obtener información sobre cómo prepararse mejor para las situaciones de emergencia que son comunes en su área o para aprender acerca de los recursos que podrían estar disponibles para mejorar la preparación, visite www.readi.gov o www.listo.gov. En vista de las amenazas y riesgos impredecibles, estamos comprometidos con la mejora del acceso a la información y aumentar la importancia de la precaución. Los líderes de nuestro país deben tomar el tiempo para revisar el informe nacional sobre la preparación para 2016 y encontrar maneras de eliminar las vulnerabilidades que se encuentren. Todos los estadounidenses pueden desempeñar un papel en la realización de los objetivos nacionales de preparación para eliminar los riesgos que les afectan y para participar en las actividades de preparación en todo el país. Seguimos trabajando con las autoridades estatales y locales, el sector público y privado con el fin de que ninguna comunidad durante la crisis esté sola para hacer frente a estos peligros. Además de la coordinación de las actividades de socorro y de respuesta rápida, nos hemos centrado en el apoyo a las necesidades de los supervivientes y en ayudarles a reconstruir sus comunidades para que sean mejores, más fuertes y más estables. Las agencias federales también están trabajando con la puesta en común de los recursos públicos, herramientas y tecnologías de promoción que pueden ayudar en casos de desastres naturales y preparar una estrategia. Hemos puesto en marcha el mes de preparación para emergencia en toda América. Combinemos los esfuerzos y planifiquemos acciones conjuntas para situaciones de emergencia y tenemos que hacer todo esto antes del 30 de septiembre. Invitamos a todos a considerar ese día 30 de septiembre como día nacional de acción para alentar los esfuerzos y garantizar la preparación de la población de costa a costa. Los desastres son cada vez más frecuentes y más graves. Los cambios climáticos tanto en áreas urbanas como rurales ya están surgiendo los efectos desastrosos como la sequía y el aumento del nivel del mar, aumento de las tormentas y los incendios y los huracanes más potentes y las olas de calor. El cambio climático representa una amenaza inmediata y de largo plazo para nuestra seguridad y la seguridad nacional y es muy importante que invertamos en infraestructura e integremos esfuerzos para garantizar la disponibilidad de nuestras comunidades para mejorar nuestra capacidad para responder y recuperarse de los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Este mes rendimos homenaje a los valientes que están corriendo hacia el lugar del accidente por su dedicación a nuestra seguridad sin tener en cuenta el riesgo. Reconozcamos que cada uno de nosotros puede contribuir a la preparación para la asistencia de emergencia a las víctimas de desastres naturales y para proporcionar a toda nuestra gente con los recursos y conocimientos necesarios para protegerse a sí mismos. Pase lo que pase seguimos siendo fuertes y estables independientemente de lo que nos espera. Aquí, por lo tanto yo, Barack Obama presidente de los Estados Unidos de América por la autoridad que me confiere en la constitución y las leyes de los Estados Unidos proclamo el mes de septiembre de 2016 como mes nacional de preparación. Hago un llamamiento a todos los estadounidenses a reconocer la importancia de la preparación y trabajar juntos para mejorar nuestra estabilidad y disponibilidad. En fe de lo cual he puesto mi firma en este documento el 31 de agosto de 2016. Barack Obama Hasta aquí la información por hoy. Seguid atentos a las noticias. La evidencia de la pronta desaparición del continente norteamericano. El 20 de noviembre de 2015 los científicos han planteado la hipótesis impactante. Los desastres naturales que últimamente han aumentado en diferentes partes del mundo son un precursor claro de una catástrofe global e inminente. 18 de octubre 2015 Un deslizamiento de tierra de gran alcance en el oeste de Estados Unidos. Deslizamientos de tierra en California han paralizado el tráfico en las principales autopistas dejando prisioneros de los elementos a cientos de coches. La peor parte se la llevó Los Ángeles. 29 de octubre El servicio geológico de los Estados Unidos hizo una declaración sensacional. En solo dos semanas alrededor de San Francisco se registraron 435 sismos. Los temblores eran pequeños y no siempre visibles para el público pero la cifra es impresionante. Octubre 30 Informes alarmantes vinieron de Yellowstone Park. Los cazadores encontraron allí una nueva grieta de 750 metros de largo y 50 de ancho. Mississippi 09 de noviembre de 2015 en Meridian el suelo se derrumbó y se tragó a media docena de coches. El hundimiento fue precedido de sonidos en auge y luego la tierra cayó a una profundidad de unos 5 metros. Esto no es una lista completa de los diferentes estados de emergencia que se produjeron en el continente de América del Norte en menos de un mes. Hay muchos más. La pregunta es qué fuerza tiene la energía debajo del suelo que pisamos y dónde esperar problemas la próxima vez. Lo que pasa es que la placa tectónica del Pacífico se mete por debajo de la placa norteamericana. Como resultado se producen roturas, hundimientos de tierra, se forman enormes vacíos los que se llenan con el agua del océano Pacífico. El agua entra en contacto con el magma, se convierte en vapor y se acumula debajo de la superficie terrestre. Se parece a una enorme olla a presión. La costa del Pacífico de América del Norte es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí está el objeto que observan ansiosamente los científicos del mundo. La falla de San Andrés se extiende 1300 kilómetros desde el suroeste hacia el noreste, cruzando California. Su profundidad media es de 16 kilómetros. Y en los últimos años, los sismólogos dicen que las placas han acelerado su movimiento. A mucha profundidad las placas se enganchan entre ellas y forman una especie de candados. Cuanto más aguanta este bloqueo, más fuerte será la liberación final de energía. San Andrés ya había demostrado una vez de lo que es capaz. En 1906 se produjo un terremoto de más de 8 grados en la escala de Richter en San Francisco. La ciudad fue casi completamente destruida. A causa de la explosión en la comunicación de gas comenzaron incendios, edificios de madera ardieron como cerillas, matando a 3.000 personas. Ahora la rotura de San Andrés se manifiesta en forma de una serie de pequeños temblores. Pero cuanto más tiempo pasa desde el último cambio tectónico tangible, mayor es la posibilidad de uno nuevo, aún más potente. Los científicos tienen pocas dudas de que lo que está sucediendo ahora en California solo es el comienzo. Las gigantescas placas tectónicas no pueden poner indefinidamente presión una sobre la otra. Un poderoso terremoto en California es inevitable. Es solo cuestión de tiempo. Y al parecer muy cercano. Pero la falla de San Andrés no es el único punto delicado en el mapa de América del Norte. Partir el continente en dos puede otra falla, la de Nuevo Madrid, que es la zona sísmica más activa del este de los Estados Unidos. He aquí lo que escribió el gran profeta estadounidense Edgar Cayce. Todo el país se reconfigurará en mayor o menor medida. Los cambios más grandes en los Estados Unidos, en nuestra opinión, van a pasar en la costa del Atlántico Norte. Estén atentos en Nueva York. Desaparecerán muchas partes de la costa este, cerca de la actual Nueva York, o incluso una gran parte de Nueva York. Sin embargo, es la herencia de las generaciones futuras. Mucho antes dejarán de existir las tierras del sur de los estados de Carolina y Georgia. Cayce señaló que muchas áreas de la costa este van a sufrir continuas acudidas, igual que la costa oeste. Como resultado, la formación de nuevas fracturas en la corteza terrestre. Como consecuencia, las aguas de los grandes lagos se unirán a Golfo de México. Según Cassei, a finales de este siglo se inundará casi todo el este y América Central, el agua será una parte importante de los estados del oeste. Pero las dos fallas activas tienen otro peligro. Están presionando continuamente el talón de Aquiles de Estados Unidos, el volcán de Yellowstone. Últimamente se menciona mucho en los medios de comunicación de todo el mundo. Los científicos tratan de predecir lo que puede ser la imagen de la catástrofe. Para eso hay que mirar hacia atrás en la historia de la Tierra. Hace 74.000 años en la isla Indonesia de Sumatra explotó el volcán Tova. La onda expansiva recorrió muchas veces alrededor de la Tierra. Miles de kilómetros cúbicos de ceniza fueron expulsados de la caldera gigante. Y durante una década el polvo cubrió el sol y sus rayos no alcanzaban el suelo que comenzó a enfriarse. El poder destructivo de Tova es comparable al del Yellowstone. Tal explosión es capaz de volver a cambiar el mapa del mundo y dejar la Tierra durante muchos años en el estado de invierno volcánico. Pero eso no es todo. Ciudades inundadas implicarán desastres ambientales de las que la humanidad ya no se recuperará. Yellowstone es también llamado el talón de Aquiles de los Estados Unidos. El más mínimo daño sobre esta zona afectará a todo el planeta. Se cree que las fuertes lluvias e inundaciones que comienzan a ser habituales en los Estados Unidos también son por culpa de Yellowstone. Sus géiseres y grietas emiten al aire las grandes porciones del vapor que se acumula debajo de las losas. Una vez fuera es movido mucho más allá del parque de Yellowstone en forma de nupes que provocan fuertes precipitaciones. ¿Cuánto tiempo más va a estar durmiendo el gigante? Últimamente la actividad volcánica en la Tierra es cada vez mayor. Solo durante el primer tercio del mes de noviembre se despertaron varios volcanes. El 5 de noviembre fue la explosión del volcán Uvinas en Perú. El 6 de noviembre volcán Sinabung en Indonesia. Dos días más tarde en Indonesia también en la isla de Lombok las autoridades se vieron obligadas a cerrar todos los aeropuertos. Se activó el volcán Rinjani. El volcán Etna en la isla italiana de Sicilia ha registrado el día 7 de diciembre una de las erupciones más intensas en dos décadas desde uno de sus cráteres. El 6 de diciembre entra en erupción el volcán Asho el más activo y extenso de Japón. El 1 de diciembre el volcán de Colima en México tuvo una exhalación de 2, 5 kilómetros de altura y sigue activo a día de hoy. El 29 de noviembre el volcán de Fuego en Guatemala entró en una nueva fase eructiva. Y solo son unos pocos ejemplos de lo que ocurrió en el período de un mes. Lo que ocurre en una parte del mundo afecta necesariamente a las otras partes. Los sismólogos temen que debido al aumento de la actividad volcánica comenzará a agitarse más el ya turbado de por sí el fondo del Atlántico y que la gran catástrofe está muy cerca. Hoy por hoy la sociedad científica moderna está dividida en dos bandos. Unos dicen que nos espera el calentamiento global mientras que otros dicen que estamos en el umbral de una nueva era glacial. Ahora la temperatura media de la Tierra ha aumentado en un grado y sigue creciendo. Debido a la fusión del hielo bajo el agua acabarán grandes áreas de América del Norte y toda Centroamérica así como casi toda Europa que conocemos. El nuevo mapa de la Tierra no contará con Japón y Asia Sur Oriental. China salvará sus territorios montañosos. Menos afectados resultarán África y América del Sur. La élite del mundo siempre estuvo interesada en las tierras del centro del continente euroasiático. Sobre todo en lo que era la URSS. Queda prohibida la compra de tierras por extranjeros en Rusia. Esta prohibición muchas veces se salta y los terrenos se compran a través de los ciudadanos que se prestan a ello y con las la empresas fantasmas. Rusia tiene océanos en el norte y en el este. Pero aún así la mayor parte de su territorio no se inundará y en esto están de acuerdo los científicos de todo el mundo. En el caso del calentamiento global sufrirá menos que los demás países. De acuerdo con las previsiones y los documentos clasificados por ejemplo en Estados Unidos las posibilidades de supervivencia se dan a sólo un 4% de la población. Por lo tanto no es sorprendente que las élites occidentales muestran tanto interés en el centro del continente euroasiático. Bunkers los arcas las ciudades construidas en las montañas. Hay mucho lo que el hombre hizo con la esperanza de que la población pueda esconderse de la radiación el ataque de meteoritos u otro cataclismo poderoso. Por regla general este tipo de proyectos son de alto secreto y cada país tiene sus métodos para protegerlos. Pero siempre hay fuga de información. Hace unos 30 años un gran proyecto de construcción comenzó en Kazajstán que era entonces parte de la URSS. Se quitó la parte superior de la montaña y se perforó hasta su base a mucha profundidad. Entonces allí en esa profundidad se hizo una pequeña y controlada explosión nuclear. Se abrió una cavidad en la cual se fundó una ciudad de un kilómetro y medio en diámetro completamente aislada del mundo exterior. Existe hoy incorruptible una enorme ciudad equipada con todos los posibles tipos de tecnología moderna las armas la comida y el agua. Pero los nativos de Siberia siempre comentan que no les hace falta ningún refugio artificial. Que su tierra les ofrece la protección natural en caso de cualquier catástrofe natural sea inundación u otro. Las montañas tienen unas cuevas que aguantarían hasta una explosión nuclear. Los bosques y lagos darán comida. De allí tanto interés del occidente por esta zona. La inundación mundial probablemente no será un desastre repentino. El derretimiento de las capas de hielo durará decenas tal vez cientos de años. Hace un año los científicos japoneses de la Agencia Nacional de Investigación Marina hicieron una declaración sensacional. El calentamiento global no se va a producir. Y esto se ha dicho en un país donde hace décadas se firmó el protocolo de Kioto diseñado para combatir el efecto invernadero. Pero los expertos insisten. Todo indica que nos estamos acercando a una nueva edad de hielo. Dicen que las predicciones sobre el calentamiento global no se cumplen. Esto confirma el cambio de la situación en el Ártico. Desde el año 2012 la cantidad de hielo está creciendo de nuevo. Si es así entonces la humanidad pronto puede estar en el umbral de una nueva era glacial. Su pico estará en la mitad de este siglo. O sea que muy pronto la temperatura en la Europa central incluso en verano no se elevará por encima de 0 grados. Y más cerca del círculo polar la vida desaparecerá. La era de hielo más reciente se produjo a mediados del siglo XVII principios del siglo XVIII. Entonces Europa fue duramente golpeada por el frío. Según los investigadores la razón para la refrigeración en la Europa medieval está en el Sol. Nos estamos acercando al llamado mínimo de Maunder cuando las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie del Sol los astrónomos de la época. Esto es un fenómeno común que existe desde hace siglos. El Sol tiene manchas. Durante un período de 30 años dentro del mínimo de Maunder los astrónomos observaron aproximadamente 50 manchas solares mientras que lo típico sería observar entre unas 40.000 y 50.000 manchas. Las manchas solares no es un fenómeno permanente. Su número va creciendo luego de repente e inexplicablemente cae y casi desaparece. Las manchas desaparecen en los momentos cuando el Sol se encuentra en la fase menos activa. Las manchas son como válvulas por las cuales el Sol libera la energía acumulada. Es decir, cuando más manchas tiene el Sol, más temperatura alcanza y más procesos suceden en la Tierra que depende de la energía solar. Ahora estamos en la fase de la actividad solar muy baja. El frío seguirá aumentando también por otra razón. Aparte de que el Sol va a reducir significativamente su actividad, el papel no menos importante en el proceso de enfriamiento de la Tierra desempeñará el polvo cósmico que se forma en las colisiones de meteoritos y cometas situados cerca del Sol. Este polvo entra en nuestra atmósfera e impide la penetración de la luz solar, lo que se suma a la disminución de la energía del propio Sol. Esto nos asegura un enfriamiento global o incluso la llegada de una pequeña edad de hielo. En la historia del planeta esto ya ha sucedido relativamente no hace mucho. En un futuro próximo las cosas pueden volver a ocurrir. Europa se quedará congelada de nuevo. Los presagios de la venida del frío podemos ver ya. en 2012 los canales de Venecia se congelaron. Pero la primera que se quedará en la cautividad de hielo será Norteamérica. Ya está empezando a tomar forma el glaciar laurentino el más grande del planeta. Se llama así en honor al Golfo de San Lorenz en Canadá. Su capa de hielo es capaz de crecer hasta una altura de 3 kilómetros. El glaciar laurentino va a ser el primero después se formarán todos los demás. Las tierras fértiles que se cultivan ahora desaparecerán. Los centros agrarios se desplazarán a los lugares más inesperados del planeta que hoy conocemos. El desierto del Sahara será un paraíso en la Tierra. A esto no sólo contribuirá al clima húmedo y reducción de la temperatura. Los científicos han demostrado que bajo las arenas infinitas a una profundidad de decenas de metros hay gigantes reservas de agua. Pero incluso la glaciación por extraño que parezca finalmente se convertirá en inundación. Primero la acumulación de hielo bloqueará el acceso de los ríos a los océanos y el agua comenzará a inundar las tierras bajas a lo largo de sus cauces. Con el tiempo los glaciares se convertirán en lagos cerrados. El agua que van a acumular empezará a derretir el bloqueo de hielo que tarde o temprano se derrumbará. Muy parecido a lo que les pasó a los simpáticos personajes de la película Ice Age 2. Ciudades y países enteros se quedarán borrados totalmente. Cuando las aguas grandes se retiren poco dejarán tras de sí solo desolación. Mientras este planeta Nibiru se va acercando él va a agitar el magma que está dentro de la tierra y se va a desencadenar todos los volcanes del mundo. O sea que cuando comience esto ni un país va a poder ayudar a otro. ¿Entienden? Pero el Señor prometió que ni un cabello en nuestra cabeza va a ser tocado. Nosotros tenemos muchos aspectos para creer que estamos entrando en la semana estamos entrando en el tiempo. Tenemos cosas como lo espiritual que está sucediendo. ¿Amén? Si nosotros supónganse que no tenemos internet que no tuviéramos estas comunicaciones que podemos ver lo que está pasando en el mundo gracias a Dios por esto pero supónganse que no lo tenemos ¿cuál sería la señal bíblica que nosotros tendríamos que decir Señor realmente están pasando cosas horribles? Es lo que está pasando uno en los gobiernos dos en el clima y otro en la gente en la ley que están aprobando y que la gente la está aceptando como por ejemplo la droga la homosexualidad el lesbianismo y el casamiento entre homosexuales y el aprobar el aborto cosas que nosotros decíamos no, no puede ser pero ya con eso no más ya Dios nos da a nosotros un panorama donde estamos parados entonces ¿en qué situación queda? bueno si no tuviéramos internet vemos con nuestros ojos lo que la Escritura dice la corrupción la inmoralidad el pecado de los gobiernos cómo la gente va aceptando lo malo como bueno la lesbianismo la homosexualidad que dicen si usted discrimina a un homosexual y él lo puede denunciar usted puede ir preso entonces vemos cómo ha caído eso por un lado si no tuviéramos internet pero vemos vemos cómo el Papa ha logrado unir todas las religiones del mundo vemos cómo en Israel están haciendo y firmando y esforzándose por la paz ahora está fracasando Israel en el tratado de paz yo le digo señor ¿cómo? ¿cómo puede fracasar? y el señor me dice tiene que haber una guerra hijo y en esa guerra va a aparecer uno que de aquí de la manga va a sacar cómo hacer la paz ellos no van a firmar la paz porque si nada más entonces tiene que haber algo que van a hacer la paz entonces ese hombre que va a hacer la paz ni él sabe que es el anticristo pero está señalado como el anticristo porque el anticristo no puede manifestarse o sea Satanás cuando se manifiesta el anticristo es Satanás porque se fue la iglesia porque hay quien al presente lo detiene hasta que a su debido tiempo se manifieste o sea que mientras está la iglesia el anticristo no se va a manifestar pero si va a aparecer con su equipo el misterio de la iniquidad va a aparecer el falso hombre de paz ¿amen? va a aparecer un gran político eminente y van a hacer la paz y cuando la iglesia salga él se va a sacar la máscara y va a decir yo fui el que le di la paz a mí me van a adorar este templo no sirve para nada y va a poner la abominación desoladora ahí en el templo y va a hacer cesar el sacrificio a la mitad de la semana o sea que la iglesia va a ir hasta la mitad de la semana pero vamos a ir o sea estamos yo quiero enseñarles esto que ustedes me comprendan en esto estamos entrando aquí ¿no? estamos entrando aquí a la semana ¿verdad? ahora nosotros estamos aquí entrando recuerde que yo les dije otra vez el señor no está mostrando esa semana de siete años la está tirando para que comprendamos todo cómo se va dando es como que si estuviéramos entrando aquí en una línea pero estamos viendo lo grueso de la línea entonces todo se empieza a agitar hasta que llega un momento que nos vamos a dar cuenta que el señor abrió el sello y el hombre de paz está caminando en el mundo en el mundo y el hombre de paz Gracias por ver el video.